El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, ahora yo te extraño más Las noches sin ti A granar mis ángeles A veces estaba muerto de irte a buscar Dime qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar Otra vez ustedes, esta sí se la saben, dice... Y mira... Que se oye todo Acapulco Yo como te recuerdo En mi corazón te espero Te pido a Dios que pueda Y mira... Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Que bonito cantan, de veras, no cabe duda Pero a ver qué tal gritan, un grito que se oiga Échale, Mario Espero que tú Escuches esta canción Otra vez todos por favor ahí, parejitos Donde quiera Donde quiera que encuentres, espero que tú Sí señor Échale, compa Al escucharla Te acuerdas de mí Como me acuerdo de a ti Otro gritito